Hola, vamos a realizar un tutorial sobre cómo configurar SMTP Gmail gratuito como salida de correo electrónico en un portal OJS bien, aquí estamos en un portal OJS que por alguna cuestión no está enviando correos electrónicos tenemos un mensaje de error comúnmente el mensaje de error que aparece al no enviar un correo electrónico puede ser este los motivos son muchos, vamos a realizar una configuración de SMTP para salida de correo electrónico mediante un servicio gratuito, como Gmail gratuito puede estar la opción de Gmail Workspace que tiene un costo pero vamos a utilizar en este caso claves de Gmail gratuito como SMTP tiene sus pros y sus contras, obviamente siempre el servicio de salida, pago de correo electrónico podemos tener mayores configuraciones, menores problemas con los certificados pero en este caso vamos a configurar SMTP a través de Gmail de forma gratuita en primer lugar vamos a ingresar en este link de Gmail que les voy a dejar aquí abajo en la descripción van a poder ingresar con la cuenta en donde van a generar esa contraseña para esa aplicación, en este caso correo electrónico es muy importante que recuerden la cuenta con la cual están ingresando ya que ahí va a estar alojada esta contraseña vamos a ir a seleccionar la aplicación, voy a poner la aplicación correo y seleccionar dispositivo, yo en este caso voy a poner nombre personalizado y le vamos a poner ojstest, pero bien podrían poner el nombre de su revista voy a generar y ahí tengo ya una contraseña es muy importante que esa contraseña la guarden porque en el caso de que no la copien aquí tendrían que volverla a generar Google les va a enviar una notificación de que se ha generado una contraseña y ahora vamos a ojs esta configuración de SMTP hay que hacerla necesariamente desde el administrador de archivo no la vamos a poder hacer desde la web directamente la configuración de SMTP tenemos que ir a nuestro directorio raíz de ojs ahí vamos a encontrar el archivo config.inc.php y le voy a dar clic en editar en este caso también pueden descargarlo, editarlo en el escritorio y volverlo a subir en este archivo se dan las configuraciones principales de ojs vamos a buscar la sección que dice email settings, email de configuración y vamos a activar SMTP le vamos a sacar el comentario le vamos a poner on y ahora vamos a colocar los datos de SMTP vamos a poner el servidor de SMTP el puerto de SMTP vamos a colocar el usuario y la contraseña el servidor de SMTP es SMTP gmail.com el puerto de SMTP es 587 el usuario de SMTP es la dirección de mail en la cual se lo guiaron para generar esta contraseña en este caso es una dirección de correo mía arroba gmail.com y la contraseña propiamente dicha es esta la que voy a tener que colocar le doy clic en guardar vamos a corroborar si funciona es decir, si la plataforma envía email no tengo que activar SSL en el caso de que no funcione tendría que sacarle el comentario SSL para activarlo vuelvo a la plataforma voy a añadir otra discusión para corroborar si me marca el mensaje de error o no le doy clic en aceptar esta acción siempre envía un email por eso la realizo y en este caso ya no me ha generado ningún mensaje de error por lo que el mail ha salido correctamente esta es la forma de configurar SMTP a través de una cuenta Gmail gratuita en OJS para configurar el envío de mails mediante nuestra plataforma y y